Entonces, mis muchachos, jugando con el hijo de Donkey Kong, aquí soy, en serio, como Pepe, y vamos a pedir a Nick, inicia partida, inmediatamente, entonces dijeron, eh, tengo que ir a la tienda, cuídeme al chino, yo dije, bueno, hagamos un 2x1, juguemos al chino, y hagamos de gamers, y así matamos a los aro del tiro. Eh, mueve, mueve, mueve. Parece que va al centro de lavación del centro comercial. De acuerdo, sigámoslo al centro comercial. Recarga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recarga. ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Espera que necesito curarme! ¡Espera que no te pierdas rojado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a nuestras notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Seuteran enăngχrolling a Ïlessly! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 6 10 10 10 10 12 12 13 14 15 15 15 15 No, no, no. 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 No, no, no.